Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos analizando las obras de la primera unidad del curso de AP Spanish Literature and Culture. Nos encontramos ahora en este formato de presentaciones express que pretenden lograr un análisis más conciso, más breve, resumido de lo que fueron los análisis completos que hicimos en la fase anterior, el año pasado, en Cultura Literaria. En este mismo canal y al final de este video van a poder encontrar precisamente el vínculo al video que analiza de manera completa, digamos, o más extensa, la obra que vamos a analizar en esta ocasión, que es El Romance del Rey Muro que Perdió al Hama. Como siempre recordamos que este es un proyecto personal, Cultura Literaria, que tiene como el objetivo la difusión de materiales y contenidos de análisis, obras, géneros y corrientes literarias. En este caso, en estos ciclos, estamos analizando obras del curso de AP Spanish Literature and Culture. Como siempre les invitamos, ¿verdad?, a visitar la tienda de Cultura Literaria en la página de Teacher by Teachers, donde pueden encontrar presentaciones de los videos originales, próximamente también este paquete express, otro tipo de herramientas pedagógicas y demás, tanto para estudiantes como para docentes. Bien, entonces, nos encontramos en la unidad 1. Esto lo vimos, ¿verdad?, en un video anterior. Analizamos tanto la introducción a la Edad Media como también el conde Lucanor. Pueden encontrar el video express y también el video de análisis completo en este canal. Ahora se corresponde el turno al Romance del Rey Muro que Perdió al Hama, una obra escrita después, cerca del año de 1482, de autoría anónima. Esta obra es un romance, es decir, es un poema de verso octosílabos con una rima asonante en los pares. El romance va a ser una figura poética, una estructura poética que vamos a estar mirando en diferentes ocasiones en el curso. Cuando estemos con la generación del 98, con el poeta Machado, donde han dado muchos caminos, pero también cuando nos encontremos en la unidad de teatro y poesía del siglo XX con Federico García Lorca, con su poema El prendimiento de Antoñito del Camborio camino a Sevilla. Aquí tenemos entonces un tipo de estructura que nos va a hablar a lo largo de períodos históricos, literarios, en la literatura en castellano. Estamos hablando entonces de un romance que nos habla de una noticia importante que llega al rey Abul Hassan Ali sobre la pérdida de al Hama. Estamos hablando del año de 1482. O sea que, a diferencia del conde Lucanor, que tiene una narrativa basada en ficción con una pretensión u objetivo didáctico, aquí nos encontramos ante un romance noticiero con una base histórica. Diez años después de la pérdida de al Hama, precisamente, Granada se rendirá en el año de 1492, marcando efectivamente un final de un ciclo histórico importante que da también inicio a la edad moderna desde España, ¿verdad?, de lo que será España, que todavía en este momento es la Península Ibérica, y junto con el descubrimiento de América, va entonces a constituir una nueva época y una nueva página, digamos, en la historia tanto de lo que será España como Europa y el mundo en general. Esta pérdida de al Hama y la rendición de Granada marca el fin de la ocupación árabe en la Península Ibérica, que recordemos que tuvo una duración de prácticamente ocho siglos. Bien, hablemos de la autoría. En principio, los romances, que son canciones o básicamente historias cantadas, posiblemente derivaciones de los cantares de gesta, que eran mucho más grandes, mucho más extensos, fueron luego teniendo reducciones o tal vez fueron fragmentados y eventualmente surgió la figura del romance. Esta es un poco la teoría. Aquí nos encontramos con un romance que, por ende, es oral. Igual que los cantares de gesta, estamos hablando de que en la época medieval, como ya lo dijimos en introducción a la unidad de la época medieval, las obras en gran parte eran anónimas porque precisamente no tenían un autor definido al ser orales, al ser cantadas, al ser parte de una tradición oral de los juglares, de los maestres, los maestres de juglaría, que andaban de pueblo en pueblo, de reino en reino, de ciudad en ciudad, cantando estas historias. Estamos hablando de la época en que la épica era, digamos, un género que de alguna manera fusionaba, integraba la narración con la lírica. Podíamos entonces tener lirismos, tenemos algo cantado que venía de los griegos, esto incluso, y que nos contaba una historia. Así que, por esto, la mayoría de los romances medievales eran transmitidos de manera oral y eran modificados en la marcha por los diferentes juglares de los juglares o los maestres de juglería que compartían, cantaban, compartían estas historias en diferentes momentos. Entonces, las obras en este sentido eran anónimas y colectivas. Ahora, podemos, sin embargo, y esto estamos claros que es anónimo la obra, pero podemos encontrar un poco la perspectiva del autor y, por ahí, podemos entender quién podría haber sido quien originalmente crea el romance del rey Moro que perdió al Hama. Y esto lo podemos identificar en un par de citas o referencias o perspectivas propias del romance. Una de ellas es la mención de Marte, ¿verdad?, del dios romano de la guerra, que aparece mencionado en el poema, y esto forma parte del simbolismo clásico. ¿Quiénes tenían acceso a este tipo de educación y formación en la época medieval quienes podían estar interesados, además, en hacer una mención pagana de este tipo? Esto ya, evidentemente, excluye a un Moro musulmán, pero coloca, bajo sospecha, a un fraile, a algún sacerdote, probablemente, de la península ibérica, que tenía esta formación clásica. También podría haber sido un noble, pero es más probable que haya sido un sacerdote. Y tiene que ver también con la forma en que se refiere, según le pone en la boca al rey Moro, a los católicos que han ganado al Hama. Dicen, estos cristianos de braveza nos han ganado al Hama, y esto claramente jamás habría sido dicho, desde la perspectiva de un Moro musulmán, más aún el rey que acaba de perder este territorio, tener ese tipo de, ya no digamos decencia, casi que admiración sobre el enemigo. Entonces, esto no se corresponde con lo que sería la perspectiva, realmente, de un rey molesto y enojado, peor aún, un autor Moro musulmán que en este momento no podría estar hablando de una manera tan respetuosa de sus enemigos en batalla y también en ideología religiosa. Así que aquí tenemos una sospecha importante sobre la postura del autor sobre los eventos. Además, la manera en que ni siquiera menciona el nombre del rey Moro, lo coloca bajo el olvido, y también la manera en que coloca al pueblo en su contra, y cómo pone a un alfa aquí, que básicamente destruya el prestigio del rey al acusarlo, ¿verdad?, del asesinato, de los vencerrajes, de los vencerrajes, que los veremos mencionados una vez más en el quejote de la mancha, así como también el haberse aliado con los tornadizos de Córdoba. Toda la forma en que se refieren al rey, toda la manera en que lo, básicamente, y respetan, que además es muy real, más la mención de Marte, el dios romano de la guerra, más esta forma extremadamente respetuosa, admirable, prácticamente el enemigo que ha ganado de los cristianos de braveza, no ha hablado de una perspectiva muy probablemente de un clérigo o un noble educado en la tradición literaria y mitología de la época, pero hay que ser muy claros en esto, la obra es anónima. Esto simplemente es un ejercicio que tiene que ver con el análisis de la obra sobre quién podría haber sido su autor, sin que sepamos ni nunca podemos llegar a saber quién fue realmente. Bien, continuando con el análisis, tenemos entonces el tema de los recursos literarios y aquí entonces vamos a ver un poco, ¿verdad?, un inicio y media res. Esto es muy importante en un romance porque como la historia está dentro de un formato, un formato, perdón, corto, cantado, no puede tener, digamos, una gran introducción y una presentación de los personajes. No nos habla de en qué momento histórico nos encontramos, sino que simplemente nos indica de que el rey está paseando, ¿verdad?, entre diferentes partes de la ciudad amurallada de Granada y comienza entonces y media res, que significa básicamente iniciar ya directamente en el punto complejo de la historia, ¿no?, en el inicio, no la introducción, sino si esto fuera una pirámide, la estructura aristotélica clásica, narrativa, de inicio, nudo, desenlace, esto comienza en el nudo, comienza en el clima, comienza en un punto importante de la acción que nos mueve ya directamente a lo que va a pasar cuando él pida ayuda para recuperar a la jama. Luego tenemos la polifonía. Las múltiples voces agregan textura y complejidad, pero también nos le permite a la voz poética narrar, colocarnos ante los diferentes personajes y poder entonces ver esa interacción del rey con sus súbitos y con el alfaquí, esta especie de consejero hombre-docto en leyes de los musulmanes. Entonces, esta además, la polifonía es una característica medieval, esta posibilidad de introducir diferentes conciencias que están interactuando entre sí. Tenemos el estribillo que se corresponde con la lógica del romance que, como ya dije, es como una canción y efectivamente el estribillo es Ay de mi aljama, que podemos imaginarlo como un coro del pueblo musulmán, moro, que está sintiendo y resintiendo lo que va a ser ya el final de todo, el término del al-andaluz, todo lo que había sido la ocupación mora musulmana de la península ibérica durante casi ochocientos años. También como parte estructural, formal, métrica de lo que son los romances, tenemos que los versos son octosílabos, o sea que los versos tienen ocho sílabas, típico del romance que le aporta ritmo y música, digamos, a la cadencia de este texto. Y luego el hiperbatón, esa alteración del orden lógico que lo encontramos también como una manera de poder mantener métrica y rima en este caso, en este romance. Bien, tenemos entonces esta obra que tiene características propias de la época en la que pertenece, que es la época medieval. Ya lo había mencionado anteriormente, estamos ante la transmisión oral, que es una característica de la mayor parte de las obras medievales, que aunque la imprenta va a ser inventada por Gutenberg todavía en la época medieval, pero ya ocurre, digamos, en el último trecho, trayecto de esta época previo ya a la edad moderna, y esto va más bien a convertir a Gutenberg en uno de los precursores o uno de los más bien animadores de una nueva época, cuando ya los libros puedan producirse de forma masiva y el conocimiento pueda ser compartido de otra manera. Mientras tanto, la mayor parte, la inmensa parte de lo que fue la época medieval en sus tres fases, todo o una buena parte de las obras tenían una transmisión oral. Habían algunos copistas, sobre todo en los monasterios, que podían tener, digamos, las obras por escrito y algunos nobles también. Es el caso de don Juan Manuel, por eso que esa obra nos llega de manera con una autoría definida, porque él lo escribe y él tiene copistas que le ayudan también a preservar la obra. En este caso, como ya dijimos, este es un romance medieval transmitido de forma oral, con estructuras repetitivas, uso de fórmulas mnemotécnicas que permitían memorizar y recitar la obra frente a un público. La polifonía, que ya la mencionamos, es también característico de la literatura medieval, con esa posibilidad de contar con múltiples voces y perspectivas en un mismo texto. También tenemos la repetición, el estribillo, también propio, obviamente, porque además era un cantar, era un romance cantado, perdón, y la esotera métrica, que ya dijimos que se corresponde con el romance medieval, octosílago. Entonces, tenemos, y se lo vamos a resumir mucho, dos grandes características que serían que es oral y por ende anónima, y luego con estos otros elementos que hemos mencionado. Y eso convierte esta obra en una obra claramente medieval. Asimismo, recordemos un poco el contexto histórico de esta obra, estamos en el siglo XV, alrededor de 1490, última etapa del dominio árabe en la península ibérica, la ocupación, donde se han reducido totalmente al sur, al reino de Granada, el último bastión, ya de lo que había sido esta ocupación centenario. La reconquista ha alcanzado su fase final, la ofensiva de los reyes católicos de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que poco a poco lograrán unificar completamente el territorio denominado península ibérica, que se va a convertir en este reino de España. Y la pérdida de Alhama, entonces, en el año de 1482, es un golpe importante, porque además Alhama era extremadamente relevante para lo que quedaba, digamos, del territorio del ala andaluz, porque aquí era donde se conectaba Granada con el resto de Andalucía. Ese era el punto, digamos, de conexión. Se cierra esto, este espacio fortificado que era Alhama era vital para poder aislar a Granada y, por ende, poco a poco lograr la derrota definitiva de este lugar o esta ocupación árabe en el territorio. El rey Moro, Abu Yal-San Ali, recibe esta noticia y sabe, sabe muy bien de qué esto significa la pérdida, la pérdida en un mediano y no en un corto plazo. Y efectivamente, esto va a originar ese lamento profundo que es lo que estamos leyendo en este poema. Este lamento, esta pérdida ante el avance del imperio, ante el avance de esta política de expansiva de los reyes católicos, lo vamos a recordar pronto cuando leamos también Se ha perdido el pueblo mexica. Este diálogo entre estas dos obras es fantástico. Este otro poema, en ese caso, sí, por alguien que lo vivió, porque claramente podemos notar la perspectiva en ese otro poema de un autor nahual que además es en ese idioma que estaba escrito originalmente, va a dialogar muy bien con el romance del rey Moro. Bien, y pues nada, tenemos finalmente los temas AP presentes en este texto, las sociedades en contacto, claramente esta interacción entre culturas y religiones, una interacción que a diferencia del conde Lucanor que simplemente es de convivencia, coexistencia, donde Patronio le cuenta a su señor conde Lucanor, ambos de Castilla, católicos, le está hablando de moros, de costumbres, de musulmanes, moros y el mancebo que se casa con esta mujer fuerte y brava y sus costumbres como esta de que después de la boda les preparaban la cena o que lo llegaban a ver al día siguiente. Aquí, sin embargo, lo que estamos viendo es un choque, estamos viendo un momento final de esa convivencia donde finalmente un territorio, un reino, una sociedad va a imponerse sobre la otra y la va a derrotar. Eventualmente los moros serían incluso expulsados del territorio español. Así que tenemos acá el imperialismo, efectivamente como su tema, tenemos acá el avance de los reyes católicos, el tema de la dominación y subyugación de moros, dolor, desesperación, pérdida de territorio y lo que va a significar esto como las consecuencias en la cultura y la comunidad. Luego también aparece acá las relaciones interpersonales. Estamos hablando del vínculo que hay entre el rey y sus súbitos, bastante deteriorado, digamos, el rey, su imagen ante esta pérdida final. Los vínculos o relaciones de poder lo miramos en el rey que tiene una figura de autoridad que está llamando a los súbitos, que manda a tocar las trompetas y los añafiles de plata, pero que al final le dicen, su gente, el alfaquí, le dicen, no, pues usted merece una pena muy doblada, usted ha provocado esto y ahora merece perder Alhama, merece perder Granada, merece perderlo todo. O sea, el liderazgo está más que debilitado en esta obra. Pues bien, esto ha sido un poco el análisis exprés, ¿verdad? Conciso de esta obra del romance del rey Moro que perdió Alhama. Como siempre, ¿verdad? Les invitamos a ver, y aquí va a estar el link, del análisis más amplio y completo, extenso, digamos, del romance del rey Moro en lo que fue el primer ciclo de análisis de las obras del curso de Ape Spanish Literatura en Culture. También les invitamos, ¿verdad? a la tienda de culto literaria en la página de TeacherPayTeacher, donde pueden encontrar, entre otras cosas, el recurso del curso completo con las 56 presentaciones de todos los análisis completos del ciclo anterior y un sinnúmero de herramientas didácticas útiles para el curso. De nuevo, por su atención, como siempre, muchas gracias.